un saludo muy especial grupo de oración maría santificadora les saluda su hermano en cristo jesús jorge restrepo y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza hoy quiero hablar de jesús eucaristía pero quiero enfocarme en un tema puntual y es el tema de recibir a cristo jesús en las manos como lo está proponiendo la iglesia como lo están proponiendo los obispos en esta pandemia y como lo han venido proponiendo desde antes de la pandemia porque esto no es de ahora aproximadamente hace dos años el papa francisco le delegó a la conferencia episcopal la decisión de autorizar o no la comunión en la mano o sea que el papa le delega a los obispos de cada diócesis la decisión si permite o no permite comulgar en la mano entonces viene la pregunta que muchos se hacen o que muchos me hacen jorge entonces es pecado comulgar en la mano jorge es mejor entonces no comulgar si el sacerdote no la quiere dar en la boca es mejor ir y buscar otra parroquia donde el sacerdote si de a cristo jesús en la boca pues bien yo te voy a invitar a que reflexionemos con esta pequeña catequesis o esta pequeña predica que el señor jesús a través del espíritu santo me permite dar y que les cuento esta es la quinta edición que hago de este audio he terminado esta enseñanza en cinco veces y el audio se daña el audio no graba me da dolor de cabeza me da dolor en el pecho entonces realmente aquí hay un contexto que quizás satanás ave maría purísima sin pecado concebida no quiere que se enseñe en plenitud así que yo te voy a preguntar cómo estás comulgando en este momento comulgas en la boca dejas de comulgar en la boca si el sacerdote le da en la mano o recibes a cristo jesús en la mano bien yo te invito entonces a que le pidamos al espíritu santo en este momento a que le oremos al espíritu santo para que a través de lo que el señor a través de mis labios quiere regalarles a través de esta predica los lleve a ustedes a encontrar esa respuesta y que sean ustedes mismos los que disiernan en su corazón si verdaderamente están haciendo bien o mal recibiendo a cristo jesús en las manos así que te invito a que cierres los ojos por un momento y a ti señor jesús te envío que envíes tu espíritu santo a cada persona que esté escuchando este audio y derrama la gracia del espíritu santo señor jesús para que a través señor jesús de la presencia del espíritu santo podamos abrir las puertas del entendimiento de nuestra mente y de nuestra alma espíritu santo de dios fluye sobre cada persona que está escuchando este audio y te pido espíritu santo de dios que a través que mientras escuchen este audio tú les hagas sentir la verdad les hagas sentir la realidad de este presente y de la existencia de cristo jesús vivo y verdadero en el sacramento del altar así que vamos a entrar entonces en contexto y yo voy a anticipar mi respuesta yo voy a anticipar mi respuesta con un testimonio que me pasó en esta cuarentena en mi parroquia resulta que bien saben ustedes que los templos por esta pandemia se cerraron entonces ya no podíamos comulgar y ahí que esta pandemia no tiene un objetivo tanto en el tema de salud en el tema de economía en el tema de gobierno sino que realmente esta pandemia es un ataque directo contra la santa eucaristía es un ataque directo contra la santa eucaristía y si me preguntan desde cuando satanás empezó a trabajar para apartarnos de la presencia de cristo jesús a través de la eucaristía más o menos hace quinientos veinte quinientos perdón quinientos treinta años atrás cuando aparece el útero y empieza a repartir esas reformas luteranas y a generar los hermanos separados por toda parte del mundo y alejarse en los cristianos y los católicos por millones de almas por millones de personas de la presencia de cristo jesús porque es que satanás sabe que en cristo jesús al momento que lo recibimos en su cuerpo y en su sangre estamos teniendo vida eterna entonces claro uno de los objetivos grandes de satanás para poder que se cumpla lo que dice la palabra de dios para poder que se establezca el reinado del anticristo para poder que el de su batalla para arrebatarle almas a jesús tiene que separarnos y alejarnos de la presencia eucarística del cuerpo y la sangre de jesús así que cierto día salía de trabajar en el turno de la noche más o menos ya llevábamos tres meses de encierro tres meses de las iglesias cerradas y vi que la parroquia donde yo vivo aquí en la estrella en la tablaza tenía la puerta medio abierta y me dio una alegría una acorazonada y yo bueno van a hacer algún mantenimiento o aquí va a haber celebración y me bajé del bus de la empresa y entré corriendo y le pregunté a la persona que estaba en la puerta y le dije mira van a celebrar misa y me dijo sí entra que vamos a dejar de entrar un poquito de personas y me sentí como un niño chiquito en un parque de diversiones para mí solo yo me sentía feliz dentro del templo lo primero que hice fue correr al sagrario al santísimo me arrodillé hice el rosario a la virgen allí lloré con Jesús y alegría y luego me preparé para la santa eucaristía y sale el padre Reynel a celebrar la eucaristía un párroco muy santo que tenemos en nuestra parroquia y fue una eucaristía que me alentó mucho y confirmó el llamado que la santísima virgen María y el Señor me hacen en estos tiempos y que nos hacen a muchos y es de preparar las almas para estos tiempos que estamos viviendo así que lo que primero dijo el padre en la eucaristía fue era que no tuviéramos miedo que hay una pandemia y que posiblemente hoy estaba él dando la eucaristía y quizás mañana no iba a estar pero que no le importaba porque él sabía que este cuerpo cuando menos lo esperemos el Señor nos va a llamar y este cuerpo tendrá que morir para que el alma resucite la vida eterna así lo decía y que teníamos que preparar nuestra alma y preparar las almas de los demás para esa vida eterna y que esa vida eterna la alcanzábamos a través de la santa eucaristía luego en la homilía este padre dice algo muy especial y dice no se asusten si muchos laicos si muchos fieles si muchos sacerdotes si muchos católicos calientes tibios y fríos empiezan a tener sueños empiezan a tener manifestaciones del cielo empiezan a escuchar locuciones empiezan a escuchar que la virgen les habla que el Señor les habla que a través de un santo ángel Dios les va a hablar les va a revelar algo no les dé miedo porque estamos en los tiempos finales y en estos tiempos finales Dios se vale Dios se vale de sus hijos para anunciar lo que viene y cómo prepararnos y cómo preservar nuestras almas así que no les den miedo y lo que sueñen lo que escuchen compártalo háblelo y me parecía hermoso escuchar a este sacerdote hablar con esa autoridad de ese tema y cuando llega el momento y algo muy lindo que se me escapa y le dicen le dicen miren les voy a decir para que busquen en internet a las siguientes personas van a buscar a tal sacerdote van a buscar a tal laico van a buscar a tal persona que allí la Virgen a través de ellos nos está dando el remedio para protegernos de esta pandemia entonces nos hablaba del jarabe de la Virgen nos hablaba del aceite del buen samaritano nos hablaba de tener en la casa el sello del sagrado corazón de Jesús y me pareció que era mentiras que estuviera en esa parroquia y el sacerdote le hablándole a ese poco de personas hablándonos de esa manera luego cuando hubo el momento de la consagración aquel sacerdote se disfrutó ese momento de la elevación del pan y del vino de sus ojos salían lágrimas y luego nos dijo ahora me hacen una fila que voy a repartir a Cristo Jesús en la boca así lo dijo en la boca el que vaya a comulgar me comulga en la boca y yo Jesús wow que sorpresa Jesús que regalo me tenías para hoy y aquel día comulgué y lloré porque llevaba más de tres meses sin recibir a Cristo Jesús en su cuerpo y en su sangre al finalizar la Eucaristía como allí venden artículos religiosos en la parroquia fui y compré unas medallitas para mis hijos y mi esposa de San José y la Sagrada Familia las escogí y bueno la persona que me las vendió las sacristanas se las llevó al padre me las bendijo me las traje para mi casa y le mostré le conté a mi esposa llegué llorando le mostré las medallitas benditas pero vi que una medalla se me coló y una de las medallas era de San Antonio de Pauda y yo le dije bueno se me coló San Antonio de Pauda pero sin embargo dejé la medallita en el altar principal que tengo en mi casa para orar y bueno pasó a Rombar los días y nuevamente cuando estaba en el turno de la noche a los 15 días vi que estaba a través de la puertecita abierta y vi a un sacerdote nuevo y me entré para la Eucaristía visité nuevamente al Santísimo y vi a un sacerdote que nunca antes se había visto en la parroquia se presentó como el párroco nuevo y bueno yo se lo entregué al Señor pero aquel día este párroco me hizo llorar en su homilía pero no me hizo llorar ni de alegría ni de gozo sino que me hizo llorar de dolor y de tristeza en el alma por las palabras que utilizó en la homilía y dijo lo siguiente de aquí en adelante en esta iglesia no se permitirá comulgar en la boca y el que deje de comulgar porque no se le va a dar la comunión en la boca es un fanático es un religioso y le está dando la espalda a Jesús en el Santísimo porque mientras uno tenga Jesús adentro en el corazón usted puede comulgar sentado de rodillas usted puede poner un pañuelo para recibir a Jesús usted puede comulgar con la mano derecha con la mano izquierda pero el que deja de comulgar porque no se le da la boca es un fanático es un religioso y le está dando la espalda a Jesús en el Santísimo y yo le dije bueno Señor me va a tocar darte la espalda Jesús porque yo te amo tanto Señor y creo tanto que estás vivo y presente Señor que yo no soy digno de tocarte con mis manos Jesús y no te voy a recibir Jesús porque recordaba en mi corazón las palabras que decía Juan el Bautista después de mí vendrá uno que ni siquiera soy digno de desatarle con mis manos las sandalias de sus pies recordaba estas palabras de Juan el Bautista y yo decía Señor yo no soy digno de tocarte Jesús no soy digno Señor Jesús así que aquel día yo no comulgué y también no comulgué por las siguientes razones que las voy a decir para luego terminar con la segunda parte del testimonio porque lo que viene es muy bonito resulta que el tema de la comunión en la mano es un tema que hace mucho tiempo se ha venido debatiendo por años en la iglesia católica y yo quiero traer dos referencias muy recientes y que de pronto las personas adultas y de pronto muchos han escuchado y voy a hablar del santo padre Pablo VI y voy a hablar del papa el santo papa Juan Pablo II y voy a tocar desde acá este tema porque es un tema que en los diferentes papados se ha venido tratando y quiero tocarlo porque tenemos un papa actual que es el papa Francisco que hace dos años hace dos años autoriza a las conferencias episcopales del mundo entero a que sean libres de decidir si se comulga o no se comulga la mano hace dos años todavía no había pandemia le dice a los obispos ustedes son libres de tomar la decisión si en sus parroquias se comulga la mano y deja esta responsabilidad sobre los obispos y es allí donde yo recuerdo mucho el mensaje de la santísima virgen María en Garabandal recuerden que en audios anteriores yo les había hablado de que en 1960 la santísima virgen María le dice a la pastorcita que el papa presente debería revelar el tercer secreto de fátima pues es tan fuerte el tercer secreto de fátima que 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 no lo revelan así que en 1961 en el año siguiente se aparece la santísima virgen María en Garabandal y allí en Garabandal da un mensaje y dice la copa se está llenando y los obispos se refirió solamente a los obispos los obispos están llevando al degolladero al matadero a sus ovejas oren por los obispos porque los obispos llevarán las ovejas al degolladero y si miramos son los obispos los que también han generado mucho polémica y mucho sisma dentro de la iglesia católica si vemos a Monseñor Ricardo y a Monseñor César obispos de la arquidiócesis de Calda y de la arquidiócesis de Medellín hace unos días atrás mandaron a sacar unas cartas en todas las parroquias donde prohibían el uso de la sal exorcizada del aceite exorcizado el uso del agua exorcizada prohibieron imponer las manos prohibían hacer misas carismáticas misas de liberación por eso en el minuto de Dios ya nunca más volvemos a escuchar como antes promocionaban sus eventos misa carismática minuto de Dios misa de sanación y liberación minuto de Dios y cada vez que aquí a Medellín llega un obispo perdón llega un predicador o llega un sacerdote con algunos carismas por ejemplo cuando vino Nil Vélez o cuando vino el padre Fortea exorcista muy reconocido pues tuvieron que llegar a otras diócesis fuera de la ciudad entonces algunos llegaron a Río Negro otros se iban a Marinilla a otros lugares donde sí les era permitido por obispos poder hacer congresos de sanación y liberación y aparte de eso Monseñor dice que el infierno no existe entonces ¿qué se puede esperar? también a los obispos el papa les entrega también y les delega también la autoridad para perdonar los pecados del aborto y perdonarlos a los sacerdotes porque solamente era a los obispos pero también a los obispos le genera la responsabilidad de autorizar divorcios de separar matrimonios entonces esto mismo que se autorizó a los obispos lo venían pidiendo en el año 1968 voy a remontarme al papado de Juan Pablo de Pablo VI los obispos de Bélgica los obispos de Alemania de Holanda los obispos de Francia le pidieron al papa autorizar la comunión en la mano y sin embargo el papa sin dar respuesta Bélgica y Alemania los obispos deciden y dan la orden a sus sacerdotes de dar a Cristo Jesús en la mano a los 15 días siguientes de haber autorizado esto el papa Pablo VI en 1968 prohíbe dar y recibir la comunión en la mano Pablo VI prohíbe dar y recibir la comunión en la mano a todos los obispos de Europa que hacían esta petición por lo tanto para que hubiese claridad el papa Pablo VI convoca en una encuesta a todos los dos mil y pico de obispos del mundo entero del año 1968 y les hace la siguiente pregunta ¿están de acuerdo ustedes de dar a Cristo Jesús en la mano? y la respuesta fue la siguiente dijeron que sí 567 obispos del mundo no sabían que contestar 315 obispos del mundo y se negaron dijeron no aceptamos que se dé el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús en la mano 1233 papas del mundo entero así que en el papado de Pablo VI un papa un papa no autorizó dar a Cristo Jesús en la mano luego viene el papado de Juan Pablo II y viene nuevamente esa controversia de dar la comunión en la mano el papa en una de sus cartas en el numeral 11 dice lo siguiente que los sacerdotes tienen tienen un primer deber y es de representar a Cristo sacerdote en la tierra por lo tanto tienen una responsabilidad sobre las sagradas especies sobre la sagrada eucaristía al momento de darla a los fieles por lo que autoriza dar solo la comunión en la boca y de rodillas y niega la comunión en la mano es más en uno de sus eventos en una de sus giras la esposa del presidente de Francia de aquel momento se acerca para recibir la comunión y le pone las manos y el papa Juan Pablo II le niega la comunión a la esposa del primer ministro de Francia en la mano y le niega darle la comunión porque Juan Pablo II dice que solamente las manos consagradas son las únicas son las únicas que pueden tocar a Cristo Jesús luego le preguntan a la Santa Madre Teresa de Calcuta que qué pensaba acerca de la comunión en la mano y la Santa Madre Teresa de Calcuta dice lo siguiente que el peor mal que existe es dar y recibir la Eucaristía en la mano que el peor mal que se puede dar es dar y recibir la Eucaristía en la mano y escuchen lo que complementa la Santa Madre Teresa de Calcuta que es un pecado recibir a Cristo Jesús en la mano más grande que el mismo pecado del aborto la madre Teresa de Calcuta dice que comulgar en la que dar a Cristo Jesús en la mano y comulgar en la mano es un pecado más grande más grande que el mismo pecado del aborto y sabemos que la Santísima Virgen María a través de su mensaje nos ha venido diciendo que el pecado del aborto es el pecado que está llenando la copa y si el pecado de recibir a Cristo Jesús es mucho más grande que el aborto pues ahora la copa se está derramando por chorros porque ahora la iglesia y los sacerdotes por orden de los obispos están dando a Cristo Jesús en la mano en la mano y si tú por ejemplo le dices a tu sacerdote yo quiero comulgar en la boca y el sacerdote te dice no o si alguien te dice no tú eres un fanático tú eres un religioso entonces también habría que decirle al Papa Pablo VI había que decirle a la Santa Madre Teresa de Calcuta habría que decirle también a Juan Pablo II fanáticos religiosos Juan Pablo II quizás entonces también es un fanático y un religioso porque no le quiso dar la comunión en la mano a la esposa y un presidente de un país yo me pregunto y les pregunto realmente ustedes creen que en la comunión en la hostia está el cuerpo de Cristo Jesús realmente ustedes así lo viven o acaso ustedes son como aquel pueblo de Corintios en el capítulo 11 del primer libro de Corintios versículo 17 al 23 cuando se da cuenta Pablo que el pueblo de los Corintios ya no celebraba la cena del Señor como era y Pablo les dice ahí no está ya mi hijo luego más adelante nos dice nos dice Pablo a los Corintios el que come y bebe la sangre de Jesús indignamente está comiendo y está bebiendo su propia condenación porque es pecado mortal yo ir a comulgar sin estar en gracia es pecado mortal y lo que dice el Papa Juan Pablo segundo es algo muy cierto es algo muy verdadero yo te pregunto tus manos tus manos mis manos están consagradas como las manos de un sacerdote tus manos son consagradas para tocar el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús tus manos están ordenadas están autorizadas por Dios para tocar el cuerpo y la sangre de su hijo yo les pregunto entonces mentirosos mentirosos los santos mentirosos los papas mentirosos los sacerdotes mentirosos los obispos que dicen es pecado y no está bien recibir a Cristo Jesús en la mano acaso ustedes no se han dado cuenta que eso es lo que quiere Satanás que perdamos el respeto ante la presencia de Cristo Jesús porque cuando Cristo Jesús se da en la hostia se da en la comunión para nosotros Cristo Jesús está reviviendo ese momento cuando estuvo en la cruz y cada vez que el sacerdote alza el cáliz para consagrar el vino Cristo Jesús nos está diciendo como le decía que el pueblo que lo estaba condenando padre perdónalos porque no saben lo que hacen luego cuando levanta la hostia y la convierte en el cuerpo de Cristo Jesús nos está hablando Jesús como le habló aquel hombre que estaba a su derecha en la cruz aquel ladrón y le dijo Jesús nos dice como le dijo aquel hombre hoy estarás conmigo en el paraíso porque lo que nos está dando Jesús en su cuerpo y en su sangre es salvación es vida eterna y allí en aquella hostia está presente Cristo Jesús y te pregunto nuevamente tus manos son dignas de tocarle sus manos son dignas de cogerlo sus manos están consagradas para ello entonces ¿a quién obedecemos nosotros? ¿obedecemos a la doctrina verdadera y auténtica de la iglesia o estamos obedeciendo a sacerdotes y a obispos que lo único que están haciendo es cuidar y preservar una vida carnal y descuidando la salvación del alma que es así es para siempre y es eterna miren yo les voy a poner este ejemplo ahora que viene el mes de las ánimas el mes de noviembre resulta que cuando hemos tocado el tema del purgatorio hemos citado varios testimonios de varios santos que han tenido esa manifestación divina y yo les pongo este ejemplo resulta que cuando el alma muere cuando la persona muere el alma va donde Dios donde está Jesús y luego esta alma llega a un lugar hermoso Jesús abre la puerta y esta alma ve que donde está Jesús hacia adentro que es el cielo las personas están limpias vestidos brillantes el piso de aquel lugar de aquel salón donde están en ese banquete es brillante limpio y aquella alma se mira a los pies y por donde camina deja huellas de suciedad porque ve sus pies negros sucios y aquella alma le dice a Jesús Jesús yo quiero entrar a este cielo yo quiero entrar a este castillo pero mis pies están sucios déjame ir a lavarlos y es allí cuando las almas van al purgatorio a limpiar sus pecados a lavar las manchas la suciedad a causa del pecado y hasta que no están limpios no se sienten dignos de entrar allí a la presencia de Jesús así mismo es cuando estamos presente de frente y presentes en la santo eucaristía soy tan limpio soy tan puro son tan limpias mis manos están consagradas mis manos como la de un sacerdote para yo tocarle realmente me sorprende como la iglesia católica y como algunas comunidades como algunos sacerdotes famosos buscan argumentos para apoyar y defender esas doctrinas promovidas por Satanás perdónenme que sea tan directo y quizás muchos no van a estar a gusto con lo que acabo de decir pero mira ver un canal como WTN ver un sacerdote reconocido y famoso y que no voy a decir el nombre de él decir y le hacen esta pregunta y contesta y dice pues a Jesús en la palabra de Dios lo tocó la mujer de las hemorragias a Jesús lo tocó el leproso a Jesús lo tocó tal persona a Jesús lo tocó porque no lo podemos tocar nosotros claro que lo podemos tocar claro que podemos comulgar en la mano el Papa Francisco ha ordenado a los obispos que tomen la decisión y si así se ha ordenado pues no hay problema en que hacerlo porque es la iglesia la que lo autoriza acaso olvidamos que en el catecismo de la iglesia católica nos dice que antes de la segunda venida de Cristo Jesús va a haber una tribulación muy grande Satanás va a querer imponer su reinado el anticristo y va a querer confundir las almas y la fe será puesta a prueba será que en este momento nuestra fe no está siendo probada será que en este momento tú no estás siendo probado al momento de la consagración será que tú no estás siendo probado al momento de ir y recibir el cuerpo de Cristo Jesús será que tú no estás siendo probado y si la madre Teresa de Calcuta nos dice que es un pecado y que es un pecado más grave que el aborto entonces porque es santa y porque nosotros la veneramos porque veneramos al Papa Juan Pablo II entonces hereje y mentiroso el Papa Pablo VI ¿acaso no hemos entendido que estamos en esa prueba de fe? ahora voy a dar el concepto de otros sacerdotes voy a hablar por ejemplo de un padre que todo el mundo o la mayoría conocemos que es el padre Luis Toro aquel que coge a los protestantes a los pastores evangélicos y les quita toda esa mentira de encima que nació a raíz del útero y el padre Luis Toro en una de esas conferencias que él da le preguntan padre es pecado y está mal recibir a Jesús en las manos y lo primero que hace el padre Luis Toro es suscitar lo que dice el Papa Juan Pablo II en 1980 en un documento en el numeral 11 dice lo siguiente el tocar la comunión con la mano es solo un privilegio lo dice el Papa Juan Pablo II es un privilegio único y exclusivamente de los consagrados los sacerdotes y el Papa Juan Pablo II en su papado le niega como les dije ahora la comunión a la esposa del primer ministro de Francia lo dice el padre Luis Toro y sabe que dice el padre Luis Toro y dice es que no está bien recibir a Cristo Jesús en la mano porque primero se presta para que el cuerpo y la sangre de Cristo sea profanado porque puede ser una micra de partícula una partícula minúscula pequeña una micra que es algo mucho más pequeño que los milímetros una micra que caiga al suelo o que quede en la ropa y se pisotea se profana el cuerpo y la sangre de Jesús entonces él decía para que la gente no me pida Cristo Jesús en la mano sabe que hacía el padre Luis Toro siempre en su parroquia moja las hostias con el vino de consagrar con la sangre de Cristo Jesús y él dice ahora sí vamos a ver con una hostia mojada quien pone su mano y todo el mundo comulgaba en la boca y era su estrategia para que comulgaran en la boca o sea que el padre Luis Toro en este momento es un desobediente yo les hago esta pregunta miren volviendo al testimonio que les estaba contando acerca del sacerdote que sacó lágrimas yo me fui para mi casa muy triste y le dije a mi esposa amor hay un párroco nuevo y en la humilidad dijo esto esto y esto y esto dijo que el domingo iba a haber misa pero yo creo que mejor la escuchamos por televisión porque porque no me gustó lo que dijo y en el transcurso de la semana mientras oraba en el altar principal de oración que tengo en la sala de mi casa cerré mis ojos y empecé a orar por este sacerdote y de un momento a otro resulté con la medallita de San Antonio de Pauda y sentí curiosidad y le dije San Antonio tú qué quieres así que como no conocía bien la historia de San Antonio de Pauda lo primero que hice fue empezar a buscar toda y a leer y a consultar la historia de San Antonio de Pauda y me encontré con lo siguiente que San Antonio de Pauda se reconoció como un santo que defendió la doctrina auténtica y verdadera de la iglesia católica ante las persecuciones y los ataques de los herejes de los infieles y de los digamoslo así de ateos de aquella época y aparte de eso defendía a capa y espada la presencia de Cristo Jesús en el santísimo sacramento del altar cierto día estaba por el pueblo haciendo sus predicaciones porque hacía predicaciones en público y realmente era un hombre que que confiaba mucho en Dios y sus milagros fueron milagros muy grandes por lo tanto a él lo llamaban el santo milagroso y resulta que cierto día llega un hombre hereje un hombre pagano y le dice a que usted no es capaz de demostrarme que en esa hostia está Cristo Jesús y aquel hombre iba con una mula y San Antonio de Pauda le dice lo siguiente mira hagamos una cosa deja deja esa mula sin comer tres días y la traes a este lugar y traes un saco de avena y yo traigo la presencia de Jesús en la hostia y miremos a ver qué pasa resulta que llegaron pasaron los tres días así fue el hombre llevó el saco de avena lo puso a un lado y al lado al otro lado se hizo el santo el santo San Antonio con con la santa hostia la saca la levanta y le dice a la mula inclínate y adora a tu creador la mula da unos pasos hacia adelante se acerca hasta donde está San Antonio de Pauda dobla sus patas y le hace una reverencia a Jesús eucaristía el pueblo quedó consternado y aquel hombre cayó de rodillas y reconoció a Cristo Jesús en la hostia luego San Antonio le dijo a la mula ahora levántate y puedes comer y así lo hizo la mula y aquel hombre aquel día creyó y se convirtió y si un animal si una mula reconoce a Cristo Jesús en la eucaristía porque a nosotros nos cuesta tanto reconocerlo porque a nosotros nos cuesta tanto entender lo que acontece en este momento porque nosotros vamos y indignamente comulgamos porque lo tocamos con las manos miren en una ocasión en una semana santa me encontraba orando en el santísimo para luego confesarme hice mi fila para confesarme después de la oración en el santísimo y detrás de mí se sentó una mujer esa mujer empezó a sentirse incómoda a llorar esa mujer se quería ir y Dios me hizo sentir algo en el corazón como que debía hablarle le dije ¿estás bien? ¿qué te pasa? y me dijo no sé me senté al lado tuyo y no me siento bien no me siento cómoda así que le pregunté a esa mujer que le pasaba y no sabía qué decirme le pedí al Espíritu Santo y solamente se me ocurrió hacerle unas preguntas y le pregunté ¿vienes frecuentemente a confesarte? y me dijo por lo general vengo en cada semana santa para poder comulgar y comulgar todo el año siguiente ok y ¿eres casada? y me dijo vivo con con mi pareja pero no soy casada vivo en unión libre y le dije mujer claro ese es tu desespero mujer porque Satanás te está engañando y y tiene cegado tu corazón y no está reconociendo verdaderamente a Cristo Jesús en el altar y él sabe que si en pecado lo recibes te genera una condenación eternamente porque el Señor dice que el que inocentemente peca inocentemente se condena y eso lo sabe el diablo así que le expliqué a aquella mujer que todas las confesiones que había tenido eran inválidas porque por estar en pecado no podía comulgar aquel día la llevé al Santísimo hicimos oración de sanación de liberación de perdón y le enseñé la comunión espiritual y junto le pedimos a Dios que algún día su esposo la pudiera aceptar en el altar y así como esa mujer hay muchas personas que reciben a Cristo Jesús y en esta pandemia incluso unos hasta de moda lo reciben unos hasta de moda lo reciben así que entonces volviendo al testimonio de aquel sacerdote en mi parroquia empecé a pedirle a san Antonio de pauda intercede por este sacerdote tú que defendías y defendiste con fervor y te hizo santo defender la eucaristía defender los principios de la iglesia de la palabra de Dios intercede por este sacerdote para que en él haya una auténtica conversión y que cuando toque a Cristo Jesús en la eucaristía sientas lo que tú sentías sienta lo que tú sentías cada vez que tú tenías a Cristo en las manos así que decidí aquel domingo siguiente irme para la misa con este sacerdote y llego me hago por allá en un rinconcito y empiezo a pedirle a san Antonio su intercesión y lo invito a que juntos le oremos a Jesús para que haga sentir su presencia en ese sacerdote y que pueda repartir el cuerpo y la sangre de Cristo como es debido a los fieles este sacerdote que había dicho que que se podía recibir a Cristo Jesús sentado con una mano con un pañuelo con una servilleta y cuando llegó el momento de la elevación empecé a clamarle a Jesús y le pedí a san Antonio que intercediera y le decía Jesús que este sacerdote hijo tuyo te sienta con poder que este sacerdote te sienta Jesús que este sacerdote sienta tu presencia viva y aquel día cuando llegó el momento de dar la comunión llega el sacerdote y dice lo siguiente el que dijo que no se daba la comunión en la mano dice lo siguiente ahora me hacen todos una fila respetando los dos metros de distancia y cuando lleguen y cuando lleguen a mí se bajan el tapabocas abren lentamente la boca y luego se ponen el tapabocas y dicen amén aquel día comulgué y comulgué con lágrimas en mis ojos porque para mí fue un milagro grande porque para mí fue un milagro de que en cuestión de siete días un sacerdote que se negaba a dar a Cristo Jesús con dignidad revertía sus palabras para poner a todo el pueblo de Dios a comulgar y me perdonan si lloro pero es porque Cristo está vivo y auténtico y el demonio nos quiere engañar y quiere engañar a nuestros sacerdotes ¿cuántos comulgan ustedes y cogen a Jesús sin saber qué es lo que están tocando con sus manos? ¿cuántos quizás oran por ese sacerdote que no quiere dar la comunión en la boca? Dice el padre a las cuatro voy a dar misa para que si alguno de sus familiares quiere venir venga y le dije a mi esposa arreglesen que el padre hoy está dando la comunión en la mano le conté todo el suceso a mi esposa que está dando la comunión en la boca perdón no la está dando en la mano le comenté todo el suceso mi hijo de diez años se alegró dijo papá yo quiero ir a recibir a Jesús y se fueron cuando llegaron después de la misa de cuatro yo me quedé con mi niña Guadalupe llegaron tristes y les digo amor el mismo padre que te dio la eucaristía en la boca dijo que no daba la comunión en la boca que la daba en la mano y a ninguno le quiso dar la comunión en la boca y dijo las mismas palabras que dijo cuando usted estaba en misa yo le dije wow Jesús al día al martes volví a acercarme al templo y como todavía era pandemia estaba otra vez la puerta medio abierta y vi que iba a presidir la misa él y yo bueno me la dio se la negó a los de la tarde Jesús nuevamente aquí estoy San Antonio en la pauda oremos pidamos por el padre y pidamos que hoy sienta a Jesús en el momento de la consagración y aquel día el padre nuevamente dijo hagan la fila abren la boca lentamente les doy la comunión se ponen el tapabocas y dicen amén y a todos nos dio la comunión en la boca y todas las misas que seguí yendo con él daba la comunión en la boca iba mi esposa a la misa dominical y daba la comunión en la mano hasta que cierto día me dice mi niño papá ¿por qué tú no vas con nosotros a ver si nos da la comunión en la boca? y le dije que sí y me fui para la misa de la tarde nos fuimos tempranito porque cerraba las puertas del templo y recuerdo que aquel sacerdote ya hablaba distinto y en la homilía dijo yo sé que a mí me pueden multar por abrir el templo porque está prohibido porque estoy aglomerando personas dentro del templo pero no importa que me hagan las multas que quiera pero a mí me ordenaron sacerdote para hacer la santa eucaristía con mis ovejas y aquel día sentí un gozo grande y le dije a mi hijo y a mi esposa cuando el sacerdote esté en elevación dígale a Jesús que lo sienta que sienta su cuerpo su sangre que lo sienta vivo y verás que no es capaz y no se siente digno como sacerdote de darlo en la mano y así fue oramos los tres en aquella eucaristía y el sacerdote pasó y salieron los otros dos sacerdotes volví a ver al padre Renel pensé que se había ido de la parroquia pero volvió y salió salió el otro sacerdote más joven y todos tres dieron en aquella eucaristía a Cristo Jesús en la boca y desde entonces en mi parroquia aquí en la tablaza los tres sacerdotes confiesan en cada misa y los tres sacerdotes dan a Cristo Jesús en la boca y yo te pregunto mi hermano ¿no es esto un milagro? ¿no es demostrar Jesús que Él está vivo y presente en la eucaristía? mire dice la Santísima Virgen María en sus mensajes que tiene verdadera gracia aquella persona que por amor y respeto a su Hijo en la presencia eucarística no lo recibe en las manos porque no se lo quieren dar en la boca que recibe gracias y recibe indulgencias así que yo te pregunto a ti hermano en este momento ¿cómo estás recibiendo a Jesús? ¿lo estás recibiendo en las manos? ¿tu pensamiento está en otras cosas mientras el sacerdote está elevando el vino y el pan? ¿realmente tus manos son dignas de tocarle? ¿realmente tú estás en un nivel más alto que el de Juan el Bautista cuando dice que mis manos que yo no soy digno de tocarle ni siquiera las sandalias ni de desatarle siquiera las sandalias de sus pies? ¿acaso no entendemos que Satanás nos quiere engañar? miren conocí a alguien muy especial una mujer en Estados Unidos a la que Dios me hace sentir que tiene una misión sobre ella y ese fin de semana el sábado el viernes me dice mira mi hijo va a hacer la primera comunión te pido que ores y el viernes trabajé de noche amanecer sábado le oré mucho al Señor y le dije mira Jesús el privilegio que va a tener este hijo este pequeño porque aquí en Colombia Jesús millones de niños este año dejaron de unirse sacramentalmente contigo a millones de niños se les canceló su primera comunión ni siquiera en una celebración privada los sacerdotes ni los obispos fueron capaces de defender y de llevar a Cristo Jesús a esas pequeñas almas así que le dije a Jesús mira Jesús te entrego el sacerdote que va a presidir aquella primera comunión allí en Estados Unidos y te pido Jesús que le des de manera digna y santa tu cuerpo y tu sangre a este pequeño y a esta familia y hoy me mandaron el video el día de ayer me mandaron el video de la celebración de ese momento cuando el niño recibe a Jesús en cuerpo y sangre y el sacerdote estira su mano para que el niño abra su boquita y pueda comulgar luego se acerca hasta donde están los padres y el padre de aquel niño se arrodilla delante de la presencia de Cristo Jesús abre su boca y el sacerdote le da la comunión luego esta santa mujer por su vestido pues no se podía inclinar pero le hace una reverencia a Cristo Jesús y lo recibe en la boca y yo le dije Jesús gracias gracias Jesús porque ese milagro eucarístico ese sacramento Jesús se está dejando de vivir en muchos hogares en muchos niños gracias Jesús por ese sacerdote porque si hay un lugar donde se profana la eucaristía es allí en Estados Unidos y ya para finalizar yo te quiero invitar a que entendamos también los mensajes de la Virgen la Virgen desde Fátima desde Garabandal desde Akita, Japón desde La Salet desde muchos muchas partes y donde se ha aparecido en muchas revelaciones privadas y públicas la Virgen ha venido alertando a su pueblo de que la presencia eucarística será profanada y que se cometerán grandes sacrilegios contra el cuerpo y la sangre de su Hijo por eso ella nos enseña la siguiente ejaculatoria Señor perdón conversión luz y misericordia para todos los que dan y toman la santa comunión en la mano luego a los tres pastorcitos en Fátima la Virgen también les enseña a orar también les enseña a hacer actos de reparación por las ofensas cometidas a Cristo en su presencia eucarística y enseña la siguiente oración Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo os ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indulgencias e indiferencias con las que Él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María os pido la conversión de los pobres pecadores así que te dejo esta enseñanza te dejo esta reflexión ¿será que no se está cumpliendo esa tribulación en la Iglesia? ¿será que el Anticristo no está logrando su objetivo y es de que perdamos ese amor ese aprecio esa adoración por Jesús e Eucaristía y yo podría en este audio contarle muchos testimonios que se han vivido a través de la Eucaristía el poder que hay en comulgar la protección de Dios sobre las personas que comulgan en gracia y con amor muchos a muchos en el grupo de oraciones he contado el testimonio de cómo conocí a mi esposa a mi esposa la conocí muy joven pero la conocí porque trabajaba con 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 el papá y con su hermano con mi cuñado y cierto día este joven el cuñado el hermano de mi esposa Ricardo se me acerca y me dice Jorge te he escuchado hablar de Dios tú no me podrías ayudar con algo es que resulta que a mi casa mis padres están llevando un brujo y ese brujo se está apoderando de una de las casas de mi papá y ese brujo pues nos está haciendo mucho daño resulta que aquel día estábamos en el turno de seis dos y le dije yo mira hagamos una cosa hoy voy a visitar un sacerdote amigo el padre Enrique Jaramillo un sacerdote de la iglesia de la América cieguito que tiene un don muy bonito en la confesión entonces si quiere vamos hace cuánto no te confiesas y me digo desde que me confirmé hacía por ahí unos seis siete años no se confesaba no iba a una misa no comulgaba aquel día fui y saludé al padre y le dije mira traigo un compañero de trabajo con un problema y el padre me dijo pe y ora delante del santísimo mientras yo estoy aquí con él y se quedó en el confesionario lo confesó y ese día lo ungió y ese día nos quedamos para misa seis de la tarde y aquel día él después de muchos años recibió el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús al día siguiente llega con una emoción grandísima y me dice Jorge a que no sabes lo que pasó ayer cuando llegué a mi casa y le dije no sé y me dijo cuando llegué me estaban esperando y estaba allí el brujo para hacer otra sesión y tenía un velón por cada miembro de la familia y empezó a hacer sus rituales y prendió todos los velones y no prendió el velón que tenía mi nombre entonces mi mamá le dijo ¿y por qué no prendes este velón? y el brujo le contestó si yo prendo ese velón yo me muero esta noche porque en él está el cuerpo y la sangre de Jesús y aquel día el joven le contó a esta familia lo que había vivido y todos juntos fueron a el sacerdote dejaron de frecuentar este brujo y bueno ahí conocí a mi esposa así que te dejo esa enseñanza para que tomes una decisión para que te mires de frente con Jesús para que mires el amor inmenso que Jesús te tiene un Jesús que en cada Eucaristía se da se dona para tu salvación para mi salvación un Jesús que subió al madero y derramó su sangre para que tu alma fuera libre realmente te hago la pregunta está bien que comulgues en la mano así el sacerdote lo permita así lo ordene el obispo ahora te invito entonces a que hagamos una pequeña oración Jesús hoy te quiero pedir perdón por todos los momentos en que indignamente te he recibido en el sacramento en el sacramento de la Eucaristía te pido perdón Señor Jesús cuando he comulgado para que otros me vean te pido perdón Jesús cuando he comulgado sin confesar mis pecados te pido perdón Jesús por todas las veces que he comulgado en la mano hoy Jesús dame a través del Espíritu Santo el entendimiento que le distes a la Santa Madre Teresa de Calcuta para decir que tocarte con las manos es un pecado más grave que el mismo pecado del aborto dame a través del Espíritu Santo la misma adoración y amor en la Eucaristía que le distes a Pablo VI y al Santo Padre Juan Pablo II y como a otros santos de la Iglesia Católica por eso Jesús enséñame a amarte enamórame de ti y a ti mamita María te pido que cada vez que vaya a recibir a Jesús y si no me lo han de dar en la boca cuando lo vaya a recibir sacramentalmente que seas tú en mí para amarlo como tú lo amas para adorarlo como tú lo adoras para reconocerlo en la Eucaristía como tú lo reconoces y para que Jesús en mí viva para siempre como vive en ti amén hermanos Dios los bendiga